La infanta Cristina habría incumplido las condiciones del préstamo acordado con su padre, con el rey. Es lo que pone de manifiesto el documento con el que Casa Real prueba que el dinero entregado a la infanta Cristina, el millón doscientos mil euros, fue un préstamo y no una donación. Un trato muy ventajoso, sin intereses, que debía ser devuelto en paquetes de 50.000 y 70.000 euros en 23 años. A día de hoy, la infanta ha hecho frente a 150.000 euros y todavía debe otros 100.000. Gracias, Belén. Bueno, la Fiscalía quiere saber si una hipotética irregularidad en el préstamo del rey a la infanta Cristina habría ya prescrito. La Casa Real ha publicado el documento de ese crédito de 1,2 millones de euros para terminar con todas las especulaciones. Un préstamo en excelentes condiciones y de cuyo pago la infanta no está al corriente. Lo pactado oficialmente ante notario entre el rey y su hija fue un préstamo. Así lo prueba este documento, la escritura que fijó las condiciones y que Casa Real ha acabado haciendo pública. Que su majestad don Juan Carlos ha concedido a su hija doña Cristina un préstamo por importe de un millón doscientos mil euros. Don Juan Carlos y doña Cristina acordaron que el dinero se devolvería en 23 años a interés cero. Estipularon cómo abonarlo. Todas las cantidades que se deben abonar al acreedor se realizarán en el domicilio del prestamista. Y fijaron los plazos. Para las primeras diez anualidades 50.000 euros, para las restantes diez anualidades 70.000 euros. Aquí surge la duda. Según el acuerdo la infanta ya debería haber devuelto al menos 250.000 euros. Pero según la agencia tributaria solo ha pagado 150.000. Así que de ser así la hija del rey habría incumplido el contrato y tendría un retraso acumulado de 100.000 euros. Buenos días señor Roca. Con todo el abogado de Cristina de Borbón sostiene que sobre el asunto no hay pendiente ninguna sombra de duda. Son cosas que ya están muy claras y muy definitivamente transparentes. No ha ido tan lejos el abogado de Urdangarín. No, no tenemos ninguna novedad. Pero mientras los duques disfrutan ya de su vida en Ginebra, esta es su nueva casa en la capital suiza, la fiscalía continúa indagando en el lujoso préstamo del rey. Según el diario El Mundo, anticorrupción quiere saber si el posible delito fiscal ha prescrito. Se lo ha preguntado a Hacienda porque ve, según El Mundo, poderosos indicios de que no fue un préstamo sino una donación no tributada. Como presidenta de la Junta y tenemos también novedades en torno al caso Urdangarín. Volvemos en 7 minutos. Bueno, 1 y 38. Y a estas horas Andalucía vive con intensidad. Nueva presidenta, nueva presidenta, mujer. La primera en la historia de Andalucía, una socialista, Susana Díaz, Juan Carlos de 46. Y un clientelismo atroz. Y yo he vivido allí. Y un escándalo de corrupción. No hay que arreglarlo. Chani, yo he vivido allí. Me siento muy andaluz. Y te digo, con el tema de Urdangarín, el préstamo, donación, había dudas. Y ayer la zarzuela, la Casa Real, tuvo un gesto interesante. Transparencia. Y los periodistas queríamos el documento. Inés, ese documento, ese préstamo del rey a la infanta Cristina, a los duques de Palma, a su esposo, Urdangarín. Préstamo 23 años, ¿no? A 23 años, 1.200.000. A interés cero, también es lo que pone. Bueno, zarzuela ha facilitado ese escrito bajo notario en el que el rey le presta más de un millón de euros a su hija. Cinco páginas en las que vemos que ese préstamo a la infanta Cristina se realiza mediante dos transferencias bancarias. Cada una de ellas por valor de 600.000 euros. En total, 1.200.000 euros destinados, dice esa escritura, para costear la vivienda que el matrimonio se estaba comprando en Barcelona. En ese escrito pone las condiciones del préstamo. Un dinero a devolver en el precio de 23 años, a interés cero, y con un periodo de carencia de tres años. Es decir, a este escrito, que está fechado el 23 de diciembre de 2004, la infanta no tenía que empezar a devolverlo hasta tres años después. El primero, el 23 de diciembre de 2008. Si tenía que devolverlo en 23 años, significa que el último recibo, por así llamarlo, sería en el año 2027. No se trata de una devolución, de una cantidad a pagar mes a mes, sino anualmente. Cada año, durante los diez primeros, la infanta debería devolverle a su padre 50.000 euros. Los diez últimos años, 70.000 euros cada año. Pero la infanta no habría cumplido con esos plazos. Siguiendo los documentos que tiene Hacienda, doña Cristina le habría pagado a su padre 100.000 euros menos de lo pactado, Antonio. Pues hoy, hoy, el fiscal quiere preguntarle a la agencia tributaria, Hacienda, oiga, ¿hay delito en este préstamo? Aquí están los documentos. Pero claro, yo, si es que hay delito, si es que lo hay, estaría prescrito, ¿no? Bueno, primero habría que ver si es préstamo o si es donación. Eso es lo primero que hay que aclarar. Si se considera préstamo o no, ahí los técnicos no tienen unanimidad en su opinión, hay que decirlo. ¿Qué pasaría si se determinase finalmente que era una donación? Bueno, pues que según los técnicos debería haber pagado 400.000 euros a Hacienda, concretamente a la Hacienda catalana. Al superar los 120.000 euros de límite, estaríamos hablando de un posible delito fiscal. La historia es que ese delito habría prescrito, y habría prescrito porque esa presunta donación, ese préstamo según Zarzuela, habría tenido lugar en 2004. Hay expertos que apuntan que, aunque la Infanta haya devuelto muy poco de ese préstamo, apenas un 7,5%, a pesar también de que no lo haya hecho como se pactó, el hecho de que haya devuelto algo demuestra su intención de reembolsarle su dinero a su padre, Antonio. Bueno, no sé qué os parece, pero antes, creo que hay primeras reacciones, primeras valoraciones, el abogado de la Infanta Cristina, porque también hay una cuestión, la Fiscalía parece que ahora quiere que el sumario del juez Castro, los 160.000 folios, se vayan todos a Valencia, y ahí hay preocupación, sería preocupante, y sería delicado, y yo creo que hasta peligroso que de repente Castro se quedara sin el sumario. Creo que hay unas declaraciones, acaba de hablar hace tan solo unos minutos el abogado de la Infanta Cristina, Miquel Roca, Laura Yuclar, Barcelona, ¿qué dice uno de los padres de la Constitución? Sí, Antonio ha hablado, Miquel Roca ha dicho que el préstamo que el rey don Juan Carlos hizo a su hija es una transacción completamente clara y transparente, y además dice que no ve ni nota ningún interés por parte de nadie en volver a imputar a la Infanta, que fue desimputada en el mes de mayo. Sobre el cambio del caso NOS de Palma de Mallorca, a Valencia ha dicho que no quiere opinar porque son decisiones judiciales. Buenos días, quería preguntarle por esto que hemos conocido estos días, sobre la adquisición del pasete de Pedralbe, ese dinero que prestó el rey, si le habla de donación, que fue un préstamo, ¿qué nos puede aclarar a usted? Lo que diga la agencia tributaria y decimos que todo esto son cosas que ya están muy claras y muy definitivamente transparentes. Lo que parece ser es que hay un interés porque finalmente la Infanta Cristina vuelva a ser imputada. No, yo no lo veo ni lo noto, gracias. ¿Y qué le parece a usted que se quiera trasladar todo el caso a Valencia? Ya sabe, ya sabe que no opino sobre las posiciones judiciales. Pero es que hay quien cree, última pregunta, de verdad, hay quien piensa que lo que se pretende es apartar al juez Castro de la instrucción y con ello dar más tiempo. La justicia decidida. Gracias, buenos días. Que la justicia decidida. Una cosa más, también ha hablado Miquel Roca, el abogado de la Infanta Cristina, y ha hablado también el abogado de Iñaki Urdangarín, Pascual Vives, Laura. Sereno, como siempre, y a las puertas de su despacho, ha dicho que no ha hablado con el duque de Palma sobre si fue préstamo o donación y que, por lo tanto, no hay novedades. Y dice que desconoce si el juez Castro enviará un oficio a Casa Real para saber de dónde proceden esos millones que el monarca prestó a su hija. También ha dicho con sorra que está convencido que el juez Castro no está recibiendo presiones para acabar con la instrucción. Y sobre los nuevos correos de Diego Torres, nos ha remitido directamente a su señoría. No, no tenemos ninguna novedad. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que fue una donación, que no fue un préstamo, porque los intereses eran cero. Habrá que preguntárselo a la Fiscalía a ver qué opina. ¿Sabe usted si es cierto que el juez Castro puede mandar un oficio a la Casa del Rey para que se aclave de dónde salen esos millones para el préstamo? No lo sé. ¿Sabe usted si es cierto que el fiscal está recibiendo presiones para acabar ya la instrucción? Estoy convencido de que no. Lo que sí que hemos podido ver es en las revistas hoy que los duques de Palma y de Ginebra están muy unidos. O sea, tenía usted toda la razón cuando dijo que quería ver una crisis y estaba ciego. Qué bien, que me den la razón. Algo me dan la razón. ¿Y qué le parece a usted que se hayan entregado nuevamente correos? Porque parece que si fuéramos, el juez Castro le dijo a Diego Torres que los que tenía que tener que haberse entregado una vez, pero hace unos días ha vuelto a ver una revista del mix. A ver qué dice su señoría. A ver qué dice. Bueno, pues a ver qué dice la justicia su señoría. La justicia también se juega supersticio en esta historia. Y es verdad que las últimas noticias sobre la posibilidad de que de repente, ¡pum!, se le quita el sumario al juez Castro porque imputan a Cams y a Barbera y todo va a Valencia. Cuando antes se defendía que podía haber dos piezas separadas, pues la gente piensa, esto es una oscura maniobra. Carlos, no sé qué piensas. Mira, yo desde luego, en este asunto que es sobre todo de carácter judicial, pero que también afecta al crédito de las instituciones y por tanto al sistema, me pasa como a Chani con lo de Bárcenas. Aquí sí que estoy deseando, deseando ver el final del partido. Chani. Lo estoy deseando ver el final del partido de todo y caiga quien caiga, que quede claro. A mí me parece que hay un elemento más. Me parece una auténtica aberración y un tiro más que la corona se está pegando en el pie que la representante legal, el representante legal de la Infanta Elena sea un señor que hoy abjura de la Constitución. ¿Tú crees que abjura? Sí. A mí me gustaría preguntárselo. Perdóname, él dijo el otro día unas cosas sobre el Tribunal Constitucional. A mí me cuesta que abjure Miquel Roca de su propia Constitución. Sí, sí, no, perdona, sí, abjura de esa propia Constitución del Tribunal Constitucional en unas declaraciones del otro día y apoya la secesión de Cataluña, porque es parte de un partido que apoya eso. Y me parece verdaderamente alucinante que una Infanta del Reino de España sea representada por un señor que, digo, abjura de una Constitución... Pero es buen abogado, si es buen abogado... Sí, pero un señor que abjura de una Constitución que él firmó y que apoya la secesión de una parte de ese Estado. Es una prueba más de hasta qué punto la corona española ha perdido en determinados sitios el norte, el sur, el este y ahora el oeste. Bueno, el juez Castro, le han preguntado los periodistas en las últimas horas, oiga, que puede perder la causa. Y le han preguntado también, oiga, ¿está usted reuniendo pruebas, acumulando pruebas para volver a intentar imputar a la Infanta? El juez Castro, que prácticamente no habla con los ministros de comunicación, pero ayer le pillaron las escaleras del juzgado y dijo esto. ¿Qué tal? ¿Nos podría comentar un poco la noticia de esa que le lleva a Valencia el caso, no? ¿Lo preocupa? No, es una decisión que no es mía, es de Valencia. ¿Cree que tiene alguna relación con las investigaciones en la zona de Cristina que llevan a cabo? No, no lo imagino así. ¿Está más en la que se plantea de una orientación de la Infanta, el señor presidente? Si ocurre, se sabrá, pero no voy a adelantar a hacer ni en un sentido ni en el contrario. Muchas gracias. Y confía que finalmente tu decisión judicial pueda... No, pues confía poder tomar la declaración a la Infanta. Al dejar de ser la boca abierta. No puedo adivinar, sigue pensando que es vital. Sigo pensando lo que pensé en la resolución de España, eso es todo. Oscar, no sé si te ha sorprendido, esta operación de... Ahora ya no puede haber dos piezas separadas y dicen, todo para Valencia, todo para Valencia. Vamos, a mí me parece una aberración jurídica. Yo, sinceramente, si se ha abierto a hacer recientemente una pieza sobre las relaciones con el Ayuntamiento de Madrid, precisamente, ¿por qué no abrir una de Valencia? Y aparte, ya se sabe, porque lo ha dicho el juez, lo dijo la audiencia provincial, cuando levantó momentáneamente la imputación a la Infanta, el caso está a punto de terminarse. ¿Por qué no dejamos que se termine el caso de una vez y salga a la luz lo que tenga que salir? ¿Salpique a quién salpique? ¿La Casa Real, el yerno o la hija? Entonces, me parece una auténtica aberración y me parecería un error jurídico, incluso con graves consecuencias para la propia justicia. Carmona. Hay que abrir la operación salvar al juez Castro. Pero no es salvar al juez Castro, es salvar la justicia, simplemente. Como dice Oscar, aquí la justicia se juega también su prestigio. Y la Casa Real. Se la juega a todo el mundo. Y la Casa Real, haciendo algunas cosas que a mí no me han gustado en absoluto. Juez Castro, que tiene un currículum magnífico en relación a Jaume Matas, en relación a la lucha contra la droga en la operación Sombania, si no recuerdo mal. Y ahora, igual. Además, se ha tenido que enfrentar a un hecho sin precedentes, a una fiscalía que ha actuado no como fiscalía, sino como abogacía defensora de una infanta de España. Por lo tanto... Me parece que eso es injusto. A mí, pues a mí... Profundamente injusto. A mí lo que me parece que... Solo hubo una diferencia en un momento determinado entre el fiscal y el juez Castro. En todo lo otro y hasta ese momento habían ido absolutamente de la mano. No podemos tener jueces favoritos ante la imputación de los fiscales favoritos ni fiscales contra la niña. No, déjame dar mi opinión. Yo escucho vuestra opinión. A mí la posición de la Fiscalía, de la Fiscalía Anticorrupción y de la Abogacía del Estado me han parecido profundamente inapropiadas. Y ha tenido ahí varias cuestiones. Una, primera cuestión. Primera herida a la justicia española. Segunda herida a la corona de España. Porque el hecho de tratar de evitar que pueda ser juzgada una infanta de España o que por lo menos, si así no fuere, si yo estuviera equivocado, dar la impresión de que se trata de que no se juzgue una infanta de España es incumplir un precepto de la Constitución que es concretamente un artículo que habla de la igualdad de todos los españoles ante la ley. Yo vi los dos autos, vi el auto del juez y vi lo del fiscal y en los dos había razones jurídicas de mucho peso y el fiscal empleaba razones que había empleado antes el juez Castro. Y me parece de verdad que no podemos entrar en este juego de porque en un momento determinado lo que diga la Fiscalía no nos guste, palo a la Fiscalía. El papel de la Fiscalía no es defender a una persona personal. Perdona, el papel de la Fiscalía es intentar esclarecer la verdad siguiendo las cosas. Y tampoco tiene que ser acusar porque sin pruebas. No, no, pero que yo... Y te digo, hay que defender al juez Ruz, hay que defender al juez Castro y a la juez Alaya. A los tres hay que defenderlos. ¿Ahora qué tiene que ver la juez Alaya? No solo uno. ¡Viva la juez Alaya! No, es que están diciendo... Le ponemos un monumento en Sevilla a la juez Alaya. Sí, pero qué curioso que... Está ahí una casualidad, y la juez Alaya no tiene nada que ver con el caso Castro. Pero escucha, es que tú quieres hacer... Tenemos dos o tres últimas horas importantes. Solo quieres decir una cosa, y es que quieres hacer una asociación de defensa al juez Castro. Pues yo de los tres, de Ruz, de Castro y de Alaya. 1,59. A ver, que Ruz vuelve la próxima semana, vuelve el día 9. No, es que el juez ha sido condenado por prevaricación. Un beso, ciego, tranquilos. Prepararos, porque ahora llega la montaña rusa y hay tres, cuatro noticias de última hora. Dos más cosas, en concreto, Zarzuela ha dado un paso, ha hecho público el documento del préstamo del rey a la infanta, y con ese papel hemos comprobado que, a pesar de que las condiciones eran muy favorables a ese 0% de interés, doña Cristina, de momento, no está al día en los pagos. Poco antes de las 9 de la noche, y después de que las cámaras presenciaran este encuentro entre don Juan Carlos y Evo Morales, la Zarzuela pretendía despejar con esta escritura cualquier nube de sospecha en torno al ya famoso préstamo que el rey hizo a su hija en 2004. Su Majestad don Juan Carlos de Borbón y Borbón ha concedido a su hija, su Alteza Real, doña Cristina de Borbón y Grecia, un préstamo por importe de 1.200.000 euros. La escritura que recoge el préstamo entre un padre y su hija, o lo que es lo mismo, entre el rey de España y la infanta Cristina, al alcance de cualquier mortal. Luz, taquígrafos y un notario del ilustre Colegio de Madrid, para que a nadie, incluido Diego Torres, le quede la más mínima duda. Son cosas que ya están muy claras y muy definitivamente transparentes. Se formalizó en diciembre de 2004, una vez que la infanta ya había recibido las dos reales y urgentes transferencias. Y aunque poco diste de cualquiera de las suyas o de las mías, leer la escritura de un préstamo concedido por el rey de España resulta mucho más interesante. Pero vayamos por partes, porque en él nos reencontramos con el DNI que más quebraderos de cabeza ha dado a Hacienda en los últimos años, y descubrimos una nueva denominación para el jefe del Estado, prestamista. Un prestamista, por cierto, con condiciones muy ventajosas. Familia y nobleza obligan. La cantidad prestada no devengará interés alguno. Se establece un periodo de carencia de tres años. Las anualidades que se comprometía a pagar la infanta a su padre quedan perfectamente estipuladas. Para los diez primeros años, una vez finalizada la carencia, se establece un importe para cada anualidad de 50.000 euros. Y para los diez siguientes, se establece un importe para cada anualidad de 70.000 euros. Un préstamo a 23 años que la infanta estaría obligada a cumplir. Obligándose como prestataria a su devolución en los plazos y condiciones establecidas. Pero parece que doña Cristina no es demasiado buena pagadora, ya que según su declaración del Impuesto del Patrimonio de 2012, solo habría devuelto a su padre 150.000 euros frente a los 250.000 que tendría que haberle pagado. Pero cuando el prestamista, aunque sea rey, es el padre de uno, las condiciones de los préstamos, además de ventajosas, suelen ser más flexibles. La verdad es que este año hemos visto muchísimas cosas del rey. Algunas que pensamos que nunca veríamos. Pero esto debe ver, don Juan Carlos, prestamista. Bueno, pero mira, eso que dices que nunca lo íbamos a ver. Yo creo que todo esto que está pasando es un fondo, un síntoma de que la crisis ha acabado de alguna manera con los mitos de la transición. Fíjate, muchas de las cosas que desde la transición habían sido intocables... ¿Para bien o para mal? Para mí, para bien. Yo creo que los personajes intocables y las instituciones son las que no se pueden hacer preguntas, son malas siempre. Entonces han ido cayendo mitos, han ido cayendo muros, y uno de ellos es el de la familia real, que ha ayudado muchísimo a que su muro se cayera, desde luego. Ha puesto todo de su parte para tirar el muro. Algunos apuntaban hoy, esto es un ejercicio de transparencia de la Casa Real. ¿Transparencia o necesidad? Bueno, en el caso de comunicaciones, necesidad. Yo partase de la base de que yo no entiendo que haya que grabar los préstamos, o sea, esa diferencia entre préstamo y donación de un padre a un hijo. Es decir, yo ya entiendo que si el dinero, tú has pagado los impuestos, si le quieres donar a tu hijo dinero en vida, no entiendo por qué debe ser grabado otra vez. Es decir, al final ese es un asunto que se soluciona fiscalmente. Que como fiscalmente no estoy de acuerdo con ese gravamen a la distribución del patrimonio en vida, y por lo tanto, pues bueno. Pero en el tema este de lo del caso Noos, ahí me parece que esto, que bueno, pues sea de transparencia, no lo ha hecho un préstamo, no lo ha hecho un préstamo, en el fondo a lo mejor nos despista de lo que a mí me parece verdaderamente grave. Y lo digo en una frase. O sea, a mí me parece más fuerte esta petición de la Fiscalía de quererse llevar ahora mismo todo el caso Noos al Tribunal Superior de Justicia de Valencia arrastrado por Rita Barberá, porque aquí precisamente vemos una de las formas que yo veo de manipular este tipo de cosas, que es arrastrarlo por aforamiento a una sala que está lejos de donde se ha instruido el caso, que además no lo ha llevado. A quitarse el juez Castro, que lleva tres años con él. Además lo llevan a una sala que, por imperativos de cómo se han creado estas salas de aforados, está formada por tres magistrados, de los cuales uno es nombrado por el Consejo siguiendo la norma de que sea de la misma tendencia que los de la comunidad autónoma, el segundo es un magistrado autonómico designado por la comunidad autónoma y el tercero es un juez de carrera que entra por números. O sea, que dos son del PP, quieres decir, de esos tres. En ese caso, en la sala de lo penal, lo más probable es que dos sean de tendencia conservadora y el tercero no lo sabemos. Es decir, que a mí todo eso me parece más agravante que el hecho de si ha habido o no ha habido en el caso el préstamo. Y a lo mejor con estas cosas nos quieren... Con esto da carpetazos. ¿Se da carpetazos al asunto? No, yo creo que... La primera vez que vemos al rey implicado en la investigación, al menos en la investigación del caso nos. Pero también veamos en qué está... Investigación económica. Pero veamos en qué caso, en qué caso. Hombre, en el caso nos. En el caso nos. En ese caso, te digo, es la primera vez que aparece el nombre del rey en un papel. Pero que le ha prestado dinero a su hija. Le ha prestado dinero a su hija. Algo que ayer, aquí en este mismo programa, alguien, un técnico, nos explicó, que lo hacen cantidad de padres en España. Y más en estos momentos que sus hijos lo están pasando mal y dan un préstamo a devuelta. Si escuchaste al técnico de Hacienda, espero que lo escucharas en su totalidad. Porque dijo también que muchas veces esos préstamos encubrían donaciones. O sea, que si lo cuentas, si cuentas algo, cuentas otro en todo. La encubre, pero para eso está Hacienda, para saber si ese préstamo se devuelve o no. Hacienda, es decir, que está controlando, ha controlado al mejor jugador del mundo, que es Messi. ¿Cómo no va a controlar también a la hija del rey, que hasta ahora la está controlando en todo? A ver si lo que está pasando... A ver si lo que está pasando aquí también es que... Pero penalmente el procedimiento no tiene relevancia. Y además el rey es inimputable. Termina, José Luis, que te has quejado. Le quería contar una cosa para que luego siga. A ver si lo que está pasando también es que lo que se quiere dar a entender es que parte del dinero con el que se compró el famoso palacete de... No, esto para... En vez de venir de los negocios fraudulentos del señor Udangarín, viene de un préstamo de papás. No veamos fantasmas. No, aquí el gran problema ha sido... Pero el gran problema sí es el palacete. Soy mal pensado y siempre me quedo conto. No, yo creo que las explicaciones no han sido claras. Yo creo que sí, que era para solucionar, bueno, para arreglar el palacete. Pero el gran problema de esta pareja ha sido el palacete. Y es reunir ese dinero... La única implicación política que tiene, cuando digo política, digo de interés, es que sí queda palmariamente claro que el rey no solamente sabía que iban a comprar un palacete de sin importe, sino que de alguna manera estaba de acuerdo y colaboró a los gastos de la compra de un... ¿Cuánto costaba el palacete? 6 millones. 6 millones. ¿Cuánto ganaban al mes entre Udangarín y su mujer? 700.000, que no está mal, ¿eh? Los padres apagian a sus hijos en función de sus posibilidades, Benjamín. Eso es la causa penal. Pero en el caso del rey, es decir, la única pega es esa entre la donación y el préstamo. Eso en realidad sería una cuestión de hacienda fiscal y tiene más que ver con algo que yo te digo que no estoy de acuerdo, que es que haya que grabar otra vez de nuevo fiscalmente el hecho de que tú a tus hijos les des cosas en vida. Pero ni el rey, ni tú, ni yo, ni nadie. ¿Carpetazo a este asunto con ese último papel que ha sacado Zarzuela para demostrar que hoy esto es todo lo que ha habido? Hacienda si lo devuelve, si la infanta ha devuelto, ha devuelto. No es un carpetazo, sino un capotazo, que no es lo mismo. Quieren llevarse el toro a otro sitio. ¿Carpetazo sí o no? Vamos a ver. Una frase, tiene de ti, ¿eh? Una frase. Al hecho en concreto, vamos a ver, es que tendrán que informar los técnicos de si creen que es una donación o no es una donación. Y de todas formas, en realidad, es un tema puramente político, porque el rey es inimputable. Es decir, entonces... Bueno, pero su hija no. Frases de sobra para ese asunto. Pero el que hubiera hecho una donación encubierta es Noel, ¿no ella? Beni, quiero que nos dé tiempo a escuchar una historia importante a la que hemos tenido acceso hoy. Esa llamada que hizo el conductor del tren accidentado en Santiago.